¿Qué nos dices que no había nadie? Sí, se supone que no. Es simple. Yo le di la tarde libre. Ay, no, si es que yo había dejado limpito ayer, hombre. Sí, ¿pa' qué estoy? Un día sí, un día no me dijo la jefa que va a rir aquí. Pero como yo soy bien servicial, me está llamando mi amorcito quizá. Ay, mi amor. Hola, mi cachetóncito hermoso, precioso. ¿Cómo estás? Bien. Ay, qué bueno. Ah, ¿estás comiendo? Qué rico. Mira, te iba a decir que... Mi amorcito, la jefa se fue. Puede venir otro ratito, mi amor. Yo tengo muchas ganas de verlo. Sí, sí, aquí en la casa. Y te quedas a dormir conmigo y te hago una cenita así bien rica y te doy muchos besitos. ¿Te gusta la idea? Ya a veces que somos el uno para el otro, mi amorcito. Salud, te voy a dejar porque estoy ocupadita. Salud, mi amor, te mando un besito. Ay, mi amorcito. Ay, qué bonito este florerito que compré ya en el ciudad dólar. Bien bonito esto. Ay, esto se le están cayendo. Ay, esto es artificial. Me bajaron. Buenas tardes, Silvita. Buenas tardes, pasito. Silvita, me voy a sentar. Deje estarme levantando polvo, por favor. Ah, vale, listo donde estés se va a sentar. Ay, le unta todo el chusco al cojín. Es que usted no es más lista porque no escucha más reggaetón. Porque no soy más grande. Miren, fíjense que acabo de ir a dejar a la señora. La patrona no va a estar en la tarde. Ya sabía. Así. Vale, qué bien que se informa. Deje de levantarme polvo, caramba, Silvia. Ay, yo estoy alérico. No sea alérgico, pero a cualquiera le molesta que le esté volando polvo en la cara. Ay, mi no, si aquí me ha hecho la cara. Pues sí, pero usted tiene que estar limpiando. Tiene que estar acostumbrada a la polvazón. Sí, mire todo. Claro, el rico siempre huyando al pobre. Está bueno. Se lo acepto. Vamos a ver por eso. Solo cual pistillo que me da. Se lo gana, bien. Bueno, más o menos porque me ha hecho el chusco al cojín. Pero está bien. Tenés cuidado. Adiós. Adiós. Voy a poder traer a mi chiquitito. Ay, voy a poder traer a mi chiquitito. Ay, hoy va a haber fiesta. Delicadito con los cojines. Eso, muy bien. Vamos a hacer entonces. Silvia. Hola, jefecito. Justo iba a venir a limpiar aquí. Fíjense por qué migajero tiene. Aquí está mi hija. Mi migajero no hay una sola migajada. Silvia no está mentirosa. Ya la limpié yo. Eso no es migajada. Esto es de lo que ha volado. De lo que el viento se llevó. De lo que el viento se llevó. Mira, Silvia. ¿Qué le falta por hacer? Me falta trapear. Me falta barrera ahí arriba. Porque la jefa me dijo que limpiar un día sí, un día no. Así que ahora toca. Tengo que lavar ropa. Tengo que hacer unos bolados de crochet. ¿Qué me dijo la jefa que le hiciera? Y eso. ¿Por qué? Es bien agradable cuando usted hace listas. Miren. Sí, sí, sí. Este... Yo estaba pensando en darle libre el resto del día. Tengo unas diligencias y necesito tener... Este... La casa sí solo me va a trapear. Quizás y... Y se me va a ir para... A descansar el resto del día. Para donde usted le plazca. Jefecito, no. Yo tengo muchas cosas que hacer, fíjese. No, tranquila. Yo la estoy liberando de las cosas que tiene que hacer. No, no, no. No, porque luego usted me libera, pero se me sobrecarga mañana. No, no, no puedo. No puedo. No se le va a sobrecargar, Silvia. Lo estoy diciendo. Voy a salir allá al mercado a comprar unas cositas que me dijo la jefa que comprara. Una coliflor que quiera hacer un cortito de no sé qué. Me dijo, voy a salir, voy a venir algo tardecito, pero... Ajá. ¿Y usted qué diligencia tiene que hacer? Eso no es desinterés, pero a lo que voy es que... Sí, pero ¿por qué es de mi interés? Mira, Silvia, usted... Bueno, es bien simpática, le voy a decir, como... Sí, ya me había dicho. Pero no, no le voy a decir cuál es mi ilianza. Solo necesito que, por favor, se tome el resto del día libre. Si tiene que ir a comprar esas cosas, vaya a comprarlas. Mentira, me está diciendo pocas palabras, pero bueno. Lo que uno tiene que aguantar, porque... No, fueron varias palabras, la verdad, pero me pidas una sola palabra, las palabras que le dije son un montón. Sí, 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 sí. Este, voy a ir allá a la cocina a limpiar la... Deja el trampo y se cambia y se va. Se pone chula para ir a ver algún subicho por ahí. ¿Qué? ¿Qué chula? ¿Y qué no? No tengo nada. Gracias. Hola, preciosa. Qué linda se... Qué chula su vestido, me gusta. Se le va. Gracias, mi amor. Mira, princesa, fíjese que mandé a la sirvienta a que fuera a ver si ponen huevos los tumbos. Así que tenemos bastante chancecitos. Si quiere, vamos a comer alguito primero y luego el postrecito. Y luego. Vale. Vamos, princesa. Paso. Mi amorcito hermoso, vengo a parar a cocinar. Mi amorcito, mira, te traje una galletita para que... Olé, como siempre andas con hambre, va. ¿Y a una galleta? ¿Qué no te lo gastaste de galleta? ¿A quién fuiste a besar? ¿Por qué andas la vial en los...? Ah, sí, allá abajo me besas. ¿Y a quién, mamá? Mi amor, mi amor. Este... Eh... Quiero verte más tiempo, fíjate. Me gusta estar con vos. Sí, mira, que por suerte hoy se nos dio la oportunidad, pero yo te quería decir que le pidieras permiso a tu jefa, que te dejara un poco más de tiempo libre para compartir con vos. Es que no, no puedo. Sí, yo sé, yo también quiero. Al momento es lo que te quedas libre. Pero mira, esta vieja aquí está todo el tiempo en la casa. ¿Y qué voy a hacer? Aquí está. Te haces las cosas un día temprano y yo empezaba a pedir permiso. Pues sí, yo fui a una mujer. ¿Para ir allá a otro lado? ¿Por qué aquí no? Porque si está esto, ¿no? Pero ahí está. Uy, mira, un peino. Está así. Bueno, mi amor, muy rica la comida y todo, pero falta el postre, como lo prometió, ¿verdad? Así es, mi amor. Ansioso por ese postre. ¿Es un espacito justo para el postre? Espacito. No, para ver. Tendría que ser un espacio grande. Ok, lo que haces. Vamos entonces. No te digo que me abres la puerta, pero ya sé. Es mi estilo, mi amor. Está bien. Gracias. Sí, está haciendo un calor súper. Sí, entonces me regalas algo heladito. Ah, sí, quieres algo. ¿Qué nos dice que no había nadie? Sí, se supone que no. Sí, yo le di la tarde libre. ¿Cuántos años se fue, mi amor? No, vamos a ver. Mamá, mamá. ¡Gracias! ¡No te besito! ¡Uuuh! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, Silvia! ¿Qué hace en la cama de sus patronas, usted, ah? El pesito. ¡Mi cama! La cama de su patrona. ¡Este! El que esa está más bonita que la mía. Y... y por eso... si no le avergüenza que viene a la cama de los patrones de su mujer y ya la desocupamos y toda sudada ahí y de qué trabaja él a saber si el tren de aseo y me va a dar todo el sumo del tren de aseo ahí pero está ahorrado no sé ahorrado sí pero tu foso y usted me lava bien las babosas mire con las manitas me va a hacer una nueva ropa de cama ya que usted me la deja toda cochina usted no tiene que andar me cuestionando de nada porque usted no es nadie para hacerlo yo sí estoy en cama y sácase de ahí vístase pero salgaste como va a decir aquí no bueno aquí sabe este mira que oso del altar tirado con eso cúbrase con eso cúbrase con el hoyo mire no se le va a ver la gran panza que tiene de que se harta como cuatro pupusas y toda chiquita una verdadera vergüenza ah si cabales solo yo que vergüenza es más el regalo de esa cobija ve tráese los dos en esa cobija al trabajo espérese espérese te voy a poner el show del niño Dios guarde no ve porque pues si es necesito para no poder ver este mire usted que hace usted este amor la vida no